Hola, muy buenas, mi nombre es Ramiro Adrada, soy artista plástico y audiovisual, colaborador de la Fundación Yehudi Menuhin del programa Muse, y os traigo una pequeña actividad hoy en donde vamos a poder crear nuestras propias esculturas a partir de materiales reciclados. Una actividad sencilla, fácil, que podemos hacer junto a los mayores, y que espero que os guste, así que vamos a ver qué necesitamos para esta actividad. Bueno, pues os voy a ir enseñando lo que vamos a utilizar, o a lo mejor no, depende, a veces la propia escultura nos dice qué material necesitamos. Creo que voy a utilizar unas tijeras, pero no estoy seguro, un cúter, una pistola de silicona caliente, de pegamento caliente, perdón, y esto podéis utilizar también otros pegamentos y otro tipo de materiales que te permitan unir, grapadoras, etc. Y un spray y un poco de pintura. Y lo más importante que vamos a necesitar es nuestro material reciclado, basura. Ahora os enseño las cosas que yo he ido recogiendo por casa y que cuando voy a tirarlas, algunas las meto aquí en la caja y digo, esto ya lo usaré más tarde, ya lo usaré más tarde. Vamos a ver qué me he encontrado yo por mi casa y qué se nos ocurre hacer. Bueno, pues os voy a enseñar algunas de las cosas que yo he encontrado por mi casa o que tenía. Cuando cambiamos las persianas, pues los trozos de persiana que nos sobraron, un bote de caramelos, un muelle, ¿vale? Unas gafas de bucear que se rompieron, jeje, la tetina de un biberón. Este huevo lo conocemos yo creo que todo el mundo. Plumas, tengo plumas de un disfraz que se rompió, ¿vale? Una tapa de un bote de helados, un trozo de percha. Bueno, pues tenemos tapones, trocitos de madera. Esto que no sé ni lo que es. Una pieza de no sé lo que es. Uno de los tippets que se gastó, pues el tippets. Mirad, por aquí tenemos también la fuina de un termómetro que debió de romperse. Esto es el tirador de un cuarto de baño. Así que en verdad no sirven todas las cosas que tengamos por casa que no utilizamos, que se han estropeado, que se han roto, que no sirven y que muchas veces simplemente las tiramos. Bueno, yo como os he dicho las voy guardando en esta caja, ¿vale? Y de vez en cuando cuando tenemos actividades o calleres las puedo sacar, las puedo reutilizar y darles otro sentido y darles una segunda vida, ¿vale? Vamos a ver qué se nos ocurre con este material. Porque esta tapa, pues yo cuando veo la tapa, si la cierro así me recuerda una boca, ¿eh? Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, pues a mí me recuerda a una boca. Una boca y a las cinco plumas. Bueno, tengo unas gafas, pero mirad, si coloco así las gafas, tengo gafas y nariz, ¿no? Bueno, muchas veces el propio material os va a indicar, os va a dar pistas de hacia dónde puede ir, hacia dónde puedes llegar, ¿no? Esto ya ocurría con esos conceptos en donde la escultura ya está en la piedra y tú vas quitando trocitos de la piedra, vas quitando trocitos y aparece la escultura. Bueno, esto con el material reciclado a veces ocurre un poco también lo mismo, que el material te invita, ¿no? Te está dando pistas para ir hacia un lugar, te invita a hacer a algún sitio. Y a mí me está diciendo que tengo que crear un personaje, que tengo que crear una figura. Tengo ojos, tengo plumas, tengo una tapa que me sirve de boca. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hago y qué ocurre, ¿vale? Vamos allá. ¡Gracias! 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 Pues ya hemos terminado, aquí tenemos nuestro personaje. A mí me gusta cómo ha quedado y si os fijáis no he utilizado la pintura. Al final el spray que lo tengo aquí no lo he usado porque la propia escultura me gustaba cómo quedaba, me gustaban los colores de las piezas y cómo se mezclaba todo. Tenemos las plumas arriba, he cogido lana que tenía por ahí y no la tenía aquí, no la presenté al principio, las gafas, la tetina, los trozos de madera son los dientes, la tapa grande es la boca y por aquí tenemos unas orejas, pero esas dos piezas que no sabía bien lo que eran se convirtieron al final en las orejas de nuestro personaje. Un personaje con el cual podemos conversar, podemos hablar, podemos crear historias, podemos hacer un montón de cosas y sobre todo crear de esos elementos que no queremos, que no teníamos, poder hacer cosas, disfrutarlo, pasarlo bien y reutilizar. ¿Vale? ¿Dicen adiós? ¿Sí? ¡Adiós! Os dejamos con unas imágenes de trabajos de niños y niñas en los colegios. Espero que lo disfrutéis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, gracias! ¡Hasta luego, gracias! ¡Hasta luego, gracias! ¡Hasta luego, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!